¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vamos entonces a la palabra del Señor. Ubique su Biblia porque nos fuimos al primer estudio de este matutino. Le aseguro que nos vamos a dar un tremendo banquete. Venimos estudiando el libro de Daniel. El tremendo libro que trae muchísima enseñanza para nosotros, los siervos, siervas de Dios, para la iglesia. Es una lección muy pero muy bonita. Daniel capítulo 3, estaremos estudiando desde el versículo 12 hasta el verso 30, que es el final. Y continuaremos con el capítulo 4 desde el 1 al 9. Atención a lo que Dios nos va a revelar el día de hoy. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoráreis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, Señor estamos delante de ti dándote las gracias, Señor, porque una vez más nos das la bendición de escudriñar las escrituras. Te pedimos ahora, Señor, que tú uses los labios de mi padre, del pastor Henry, también del pastor Juan, y los pastores que están aquí en el panel, para bendecirnos con una palabra que edifique nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. El acusador es el diablo que el Señor lo representa. Siempre habrá, mis amados hermanos, un dedo acusador buscando cómo meternos en problemas a los hombres y a las mujeres que le servimos a Dios. Siempre habrá un dedo acusador que anda por ahí buscando ocasión para malponernos con las autoridades, para malponernos aún delante de Dios. Gente orando, amados hermanos, para que no siga adelante el trabajo de aquel pastor que está ganando alma, que se están sanando los enfermos. No falta un pastor envidioso que vaya a orar. Y Señor, se metió en mi terreno. Señor, se metió, se metió en mi territorio. Pero tú no has comprado territorio. Si se metió en un brujo, ¿vas a pelear con el brujo? Seguro que no vas a pelear con el brujo. Y entonces, ¿cómo vas a pelear con tu hermano? Ese es el espíritu de Caín, que el Señor lo reprenda. Aquí tenemos, amados hermanos, en el versículo 12, los acusadores. Los acusadores son los voceros de Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire cómo le llegaron al rey. Mire cómo le llegaron al rey. Le llegaron al rey por el lado flaco. Le llegaron por el lado flaco. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Esos varones son Sadrán, Mesá y Abednego. Estos varones, oh rey, oiga esto, mire. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Son unos herejes. No, no adoran tus dioses. Y tú levantaste una estatua grande, grande, grande de oro. Y esa gente no quiere adorar la estatua. Son rebeldes, son judíos. Ellos dicen que adoran a su dios de ellos, pero es que no quieren. Versículo 13. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. ¿Qué dijo Nabucodonosor con ira y con enojo, hermano Cáceres, en el versículo 13? Dice, Nabucodonosor dijo con ira y enojo, trae a Sadrán, Mesá y Abednego. Adiós, al instante fueron traídos estos varones del rey. Traiganme, traiganme a esos judíos que no quieren adorar la estatua que yo he levantado. Traigan, pero con gran enojo, mis amados hermanos. Una persona con enojo es una persona que grita, ¿verdad que sí, hermano? Mucho. Gloria a Dios. Seguro que, ¿cómo crees tú que dijo el rey, hermano Henry? Háganme el favor y me traen inmediatamente. Búsquenmelo como palito en romero. A Sadrán, Mesá y Abednego porque no han querido adorar mi estatua. ¿Cómo es posible? Al momento fueron traídos aquellos tres jóvenes judíos. Imitaste muy bien al rey, hermano Henry. Gloria a Dios, un rey gordo, una coronota en la cabeza. Y con un vocerrón, un vocerrón como un barril, la voz de aquel rey hacía temblar a todo el mundo. Hermano Alberto, en el versículo 14, oiga bien, habló Nabucodonosor y les dijo, hermano Alberto, en el versículo 14, ¿cómo les dijo Nabucodonosor? ¿Es verdad Sadrán, Mesá y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Preguntando, se ofende menos, eso es lo que hemos aprendido. Él no se fue de las primeras. Él les preguntó para ver si era verdad o si era falsa la acusación. Él les preguntó y les dijo, es verdad Sadrán, y se agarraba las barbas. Es verdad Sadrán, Mesá y Abednego, es verdad lo que me están diciendo los gobernadores. Entonces, estos gobernadores me están, ah, mire, ay, 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 prefiero que no sea verdad, prefiero que, prefiero que sea una equivocación, porque yo los tengo a ustedes en alta estima. Yo, yo los he tratado muy bien, yo mandé que le dieran de la comida mía, la comida que se come en la mesa del rey. Él no sabía que ellos no se habían comido esa comida sacrificada a los ídolos. Le preguntó, amados hermanos, con gran ira, oiga, es verdad, es verdad Sadrán, Mesá y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro. Mire, no es de barro, es una estatua de oro, que yo he levantado. Versículo 15, diga, diga conmigo cielito, ahora pues, ahora pues, estáis preparados, estáis preparados, para que al oír, para que al oír, el son de la bocina, En el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música. Os postréis, os postréis, y adoréis, y adoréis, la estatua, la estatua, que he hecho, que he hecho, están listos, están listos, lo van a hacer o no lo van a hacer. Mire, cuando suenen todos los instrumentos musicales, hermano, esto me trae a memoria, que cuando fue creado, el ángel Luzbel, mire, el ángel más vistoso de toda la creación, un ángel especial, fuera de serie, Cuando Dios creó a Luzbel, sonaron todos estos instrumentos, que ustedes están viendo aquí, Los mismos instrumentos, que sonaron aquí, sonaron cuando fue creado Luzbel, Pero no le sirvió de nada, porque en lugar de darle la gloria a Dios, Quiso cogerse la gloria que le pertenece a Dios, y quiso hacerse igual a Dios, Ahora viene un rey, con la misma orquesta, y quiere, que cuando suene la orquesta, Hermano, aquellos siervos del Señor, unos muchachos santos, consagrados a Dios, Que no tenían por qué estar, en esa inauguración de la estatua, Fíjense que Daniel no estaba en ese número, Daniel estaba orando, Daniel estaba en la presencia de Dios, y estos, estos eran siervos de Dios, Pero un poco despistaditos, ellos fueron y se metieron allá, Ellos podían estar orando, y si ellos están orando, Dios los va a proteger, Ni se va a notar la ausencia de ellos, porque entre una multitud tan grande, Toda la ciudad, esperando el sonido de esa gran orquesta musical, Esperando que sonaran los instrumentos, para pegar la cabeza en el suelo, Y adorarla, ¿Quién se iba a dar cuenta, que aquellos cuatro varones, Daniel, Sadrán, Mesaya y Abednego, que ellos no estaban ahí, Daniel estaba orando, y nadie lo tomó en cuenta, Nadie acusó a Daniel, porque Daniel estaba, en la presencia del Señor, Pero estos hermanitos, aunque eran creyentes, Aunque eran, muy consagrados al Señor, Sin embargo, estaban metiéndose, amados hermanos, donde no debían estar, Ellos debían estar en la presencia de Dios, ¿Qué hace un evangélico? ¿Qué hace un pastor, en una fiesta de carnaval, Viendo las carrozas, viendo lo que no debe ver, Sale de allí con la mente enferma, ¿Qué va a predicar en la noche? Si viene de ver una carroza, donde andan gente semidesnudo, Ese no es el lugar para nosotros, los siervos del Señor, Hermanos, estos muchachos, se metieron en problemas con Dios, Con el Rey, con los sátrapas, con los zánganos, Por estar donde no debían estar, Oigan bien, Dios es tan bueno, tan misericordioso, Que a veces nosotros, metemos la patita, Clamamos al Señor, y el Señor viene a socorrernos, Viene a ayudarnos, Pero hermanos queridos, reflexionemos, Aprovechemos esta historia, para reflexionar, La Biblia dice, Hay del que le dice a lo bueno, malo, Y a lo malo le dice bueno, Y a lo malo, bueno, Ahora el Rey les hace una pregunta, Le dice, ¿Es verdad? ¿Es verdad que ustedes no se postraron? ¿Será que ustedes están preparados, Para que cuando suene, Esta gran orquestona, Tan grande que yo tengo, ¿Será que ustedes pueden, Bajar la cabeza, Y postrarse, Delante de la estatua de oro, Esta es la estatua de oro, Una estatua de oro mía, Que me representa a mí, Tiene la cara mía, Las orejas mías, La boca mía, La nariz mía, Las manos mías, Soy yo el que estoy ahí representado, Es una estatua, Una estatua costosa, ¿Saben? Es de oro, Porque, Oigan esto, Porque, Si no la adoráis, En la misma hora, ¿Qué va a pasar en la misma hora, Cielito? Seréis echados en medio de un fuego ardiente, Seréis echados, En medio del horno ardiendo, Ese horno, A donde yo meto la gente, Que quiero quemar, Y sale, El olor a parrilla, A carne asada, Ay, 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 Si ustedes, No se postran, Delante de la imagen mía, Una sola sentencia hay, Ustedes serán echados, En el horno de fuego, Ardiendo, Y oiga la soberbia, Oiga la soberbia, Aquí está la soberbia, Más grande de Nabucodonosor, Aquí fue donde se metió en problema, Con Dios el rey Nabucodonosor, Dice así, Y que Dios, Oiga, Que Dios, Cual Dios, En el universo, En el mundo, Que Dios, Será aquel, Que os libre, De mi mano, De mi mano, Que Dios, Nabucodonosor, Tú te estás olvidando, Que ayer, Dijiste, Que no hay Dios, Como el Dios, De Daniel, Porque el, Te dio, La interpretación, El te dio, La interpretación, Lo que no pudieron, Los adivinos, Te contó el sueño, Que a ti se te había olvidado, Y te dio la interpretación, Y tú dijiste, Que no hay otro Dios, Como el Dios de Daniel, Y ahora, Estás desafiando a Dios, Estás retando a Dios, Estás diciendo, Que que Dios, Será ese, Que podrá librarlos, A ustedes, De mi mano, Yo soy el rey, Yo soy Nabucodonosor, La primera potencia, Del mundo, No hay Dios, Que pueda librar, Oiga hermano, Como puede la gente, Tomar el nombre, Del altísimo, El Dios omnipotente, El creador, Del universo, La Biblia dice, No tomarás el nombre, De Jehová tu Dios, En vano, Porque no dará, Por inocente, A ninguno, Que tome, Su nombre, En vano, Usted se ha metido, En problemas con Dios, Mi rey, Usted no está peleando, Con Sadrán, Mesaya, Vernego, Los despistaditos, Que están metidos, Donde no deben estar, Usted está retando, Usted está desafiando, Al creador del universo, Cielito, Diga conmigo, Ayayay, Ayayay, Horrenda cosa, Horrenda cosa, Es caer en las manos, Caer en las manos, Del Dios vivo, Dios es amor, Dios es amor, Pero también es fuego consumidor, Pero también es fuego consumidor, Él hizo una pregunta, Y la respuesta, Amados hermanos, La tiene el Señor, En su palabra, No debemos nosotros, Amilanarnos, Cuando el diablo, Quiere espaturrarnos, Y hacernos creer, Que estamos en un camino, Equivocado, No, El cielo y la tierra, Pasarán, Pero la palabra de Dios, No pasará, Cielito, Estás de acuerdo, Con la palabra de Dios, Amén, Yeah, Gloria a Dios, 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 Yeah, 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 Sadrach, Mexach y Abednego, Respondieron al rey Nabucodonosor, Diciendo, No es necesario que te respondamos, Sobre este asunto, He aquí, Nuestro Dios, A quien servimos, Puede, Librarnos del horno de fuego, Ardiendo, Ardiendo, Y de tu mano, Oh rey, Nos librará, Él nos librará, Excelente tema, Excelente ejemplo, De estos, Sabían que eran gobernadores, Y que estaban hablando con su rey, No se pusieron a discutir, Ellos fueron a lo que realmente interesaba, Y le dijeron al rey, Y no es necesario que te respondamos sobre este asunto, Pero lo que si te vamos a decir, Es aquí que nuestro Dios, Esa palabra nuestro Dios, Es excelente, Para que entendamos lo que significa la comunión, Con el Señor, Mucha gente, La gente habla de Dios, Dios para acá, Dios para allá, Dios le bendiga, Pero en sí, No tienen una comunión íntima, Con el Señor, La Biblia dice, Que la comunión íntima, Del Señor, Es con los que le temen, El Señor, Una comunión íntima, Estos hombres, Dijeron algo también, Que ellos, A quien servimos, Nuestro Dios, A quien servimos, Estando en otro país, Estando allí, En aquel lugar, Nunca se olvidaron, De su condición, Nunca se olvidaron, De su Dios, Nosotros no podemos, Ninguna de las cosas, Que nos cubran, Las adversidades, Olvidarnos de que tenemos, Una responsabilidad, Para con un Dios, La Biblia dice, Que yo honraré, A los que me honran, Y estoy seguro, Que estos tres muchachos, Estaban, Cuando oyeron a ese, Nabucodonosor, Lleno de ira, De rencor, Porque no adoraban, A su estatua, Y cuando les preguntaron, Que quien Dios, Puede a ustedes, Librarlos, Seguro que en su mente, Aparecieron, Esos instantes, Gloriosos de Israel, Cuando caminó, Por el desierto, Como Moisés, Abrió el mar rojo, Como caía, Comida del cielo, Como le daba, Agua de la piedra, Como Dios, Usó a Josué, Para entregarle, Viendo maravillas, Y señales, Porque eran estudiosos, De las escrituras, No iban a entender, Que el Señor, Les había librado a ellos, Dios, Había estado con ellos, Y ellos conocían, A su Dios, Que su Dios, No tiene, A sección de personas, Que él, Sabe librar, Es una condición, Que muchas personas, Generalmente, No tienen, La confianza, Que se debe tener, En un Dios, Grande y poderoso, Esa comunión, Que debemos de tener nosotros, Esa comunión, Cuando leemos la palabra, Y entender, Que todo lo que aquí, Este escrito, Es para mí, Es todo lo que, Este escrito, Lo el Señor, Lo hizo, Pensando en nosotros, Diciéndonos, Yo estoy contigo, Todos los días, Hasta el fin del mundo, Jesucristo, Se lo dijo a su discípulo, Y estos hombres, Estaban demostrando, No con palabra, Sino con una decisión plena, Nosotros, No vamos a adorar, Esa imagen, Y estoy hasta, Casi pienso, Que en el camino, Y conversaron, Y tomaron su decisión, Como tomamos, La primera decisión, De no comer, De la comida del Rey, Y el Señor, Nos libró, Y nos cuidó, Ahora, Él también, Nos va a cuidar, Y nos va a preservar, Porque Dios, Salva una vez, Pero también, Salva dos veces, Salva tres veces, Cinco veces, Nuestro Dios, Es un Dios, De salvación, Él es eterno, Él nos ayuda, A en las 24, Hora del día, La Biblia dice, Que el oído de Jehová, Está inclinado, A lo justo, Y claman, Lo justo, Y Jehová oye, He aquí, Le dijeron a Nabucodonosor, Nuestro Dios, A quien servimos, Puede, Eso si está bueno, Nuestro Dios, A quien le servimos, Puede, Hay personas, Que hoy todavía, Ven esta historia, Y ven la Biblia, Y todavía están pensando, Que tenemos un Dios pequeñito, En los problemas económicos, Se mete en la cabeza, En los problemas físicos, Andan agobiados, Andan estresados, Y no entienden, Que Dios, En esta mañana, Nos quiere enseñar, Que Él puede, Hay algo imposible, Para mí, Hay algo imposible, Que yo no pueda hacer, Para Dios, Todas las cosas, Son posibles, Cuán grande, Puede hacer ese, Ese gobernante, Lleno de ira, Y de rencor, Que la mano, Poderosa de Dios, Nuestro Dios, Puede, Dijeron ellos, Y eso es lo que nosotros, Dejemos decirle al enemigo, Cuando tengamos problemas, Dificultades, No te preocupes, Mi Dios puede, Y como lo dijo Pablo, Todo lo puedo, En Cristo, Que me fortalece, Bendito que es el Señor, Y le dijeron, Nuestro Dios, Puede librarnos, Del horno de fuego, Ese horno, Grandísimo, Seguro que nos puede, Librar del horno de fuego, Quizás usted, Está pensando, ¿Será que me puede, Salvar a Jesucristo, Del infierno? Porque, Ellos eran el horno de fuego, Pero en estos días, No es el horno de fuego, El horno, Es el infierno, Preparado para los desobedientes, Y usted dice, Oh, Ahora quien me defenderá, Quien me ayudará, Estoy angustiado, Tantas religiones, Todo el mundo, Quiere hablar, Que los de Mahoma, Los de Buda, Todos quieren hablar, Y todos quieren tener la razón, La razón la tiene Cristo, Y Cristo dijo, Yo soy el camino, Yo soy la verdad, Yo soy la vida, Que en Cristo, Nosotros no, Él, Podemos todo, En Cristo, Porque Cristo, Dios le entregó, Todas las cosas, Dice que colocó, Colocado a la diestra, Del Dios, Padre Todopoderoso, Le dio un nombre, Que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús, Se doble toda rodilla, Toda lengua, Confiese, Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo puede, Claro que no puede, Librar del infierno, Y de la condenación, Por eso Cristo, Murió en la cruz del Calvario, Y dijo, Consumado es, Ahora puedo salvar a toda la humanidad, De tal manera, Amo Dios al mundo, Para que todo aquel que en el cree, No se pierda, Más tenga vida eterna, Nos libra de la condenación, Y del infierno, Y como nos libra, Escribiendo nuestro nombre, En el libro de la vida, Cuando hacemos esa oración, Tan bonita, Y le decimos, Señor, Sálvanos, A través de tu sacrificio, En la cruz del Calvario, Él escribe nuestro nombre, Y el Señor dice, Yo puedo salvarlo, Y nos libra, De todos los juicios venideros, Como lo está haciendo, Consadrá, Mexá, Y Abednego, Hoy, ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu horno de fuego? Que te puedes angustiar, No, Usted no se angustie, Porque los que confiamos en Jehová, Somos como el monte de Sion, Que no se mueve, Sino que permanece, Para siempre, A nosotros no nos mueve en grito, A nosotros no muere la ira, No nos mueve la ira de nadie, La circunstancia, Que nos rodean, Como no lo movió, La fe y la convicción, Que tenía Job, Que dijo, Yo sé, Que mi Redentor vive, Y que yo sé, Que yo voy a ver su rostro, Porque aún desecha esta mi piel, Yo sé que he de ver al Dios vivo, Es una convicción, Es una seguridad, Por eso nosotros vivimos contentos, Porque tenemos un Dios, Que puede, Un Dios que lo hace, Un Dios que está con nosotros, Y nos, Y él puede llevarnos, A los satélites, Claro que nos puede llevar, A los satélites, Aleluya, Él puede librarnos, Del horno del fuego, Ardiendo, Y de tu mano, Oh Rey, Nos librará, Que bueno es cuando uno habla, Con confianza, Con saber que Dios, Es grande y poderoso, Pero aquí viene la segunda parte, Versículo 18, Del capítulo 3 de Daniel, Y si no, Y si no mi Rey, Sepas oh Rey, Que no serviremos a tus dioses, Ni tampoco adoraremos, La estatua que has levantado, Si no nos libra, Si no nos libra, Nosotros no tenemos ningún problema, Nosotros sabemos a quien servimos, Hay gente que condiciona a Dios, Señor si tu me das esto, Si tu me das esto, Si tu me das lo otro, Hermanos, Nosotros tenemos que tener decisión, Cuando tomamos el nombre de Jesucristo, Para vivir con Él, Todos nosotros lo podemos lograr, Que nos podrá separar del amor de Cristo, Hambre, Miseria, Rencor, Odio, Hay tantas personas que, Abandonan el camino del Señor, Por cualquier tontería, Pero estos hombres, Pero estos hombres, Nos dan un ejemplo, Que en cualquier circunstancia de nuestra vida, Ni lo alto, Ni lo bajo, Ni lo ancho, Ni lo angosto, Ni lo largo, Nos puede separar, Del amor de Cristo, Cristo, Cristo no se detuvo, Al pensar que iba a sufrir, En manos pecadoras, Él tomó una decisión, Dice la Biblia, Que Él afirmó, Su rostro para ir a Jerusalén, Nosotros tenemos que ser gente, De criterio propio, El Señor está conmigo, Y si no nos libra, Tampoco te vamos a adorar, Esa estatua, Porque tiene ojo, Y no ve, Boca tiene, Y no habla, Se parecerá mucho a ti, Pero nosotros no te adoramos, Ni adoramos esa imagen, Nosotros adoramos al Dios, Que hizo los cielos y la tierra, Ese es el Dios, Que nosotros adoramos, Y si no nos libra, ¿Quién no nos libre? Total, Nosotros estamos en sus manos, Para la presencia del Señor, ¿Cuántas veces ha salvado, Dios en la mano puerta? En dos accidentes de avión, Si fuera, Perecido, Gracias al Señor, En un accidente de esos, Está en la presencia del Señor, Pero como Dios tiene planes con uno, Dios lo libra, Y viene, Uno cuenta su testimonio, La importancia del testimonio, Y segunda vez, Y de cuántas veces, No nos ha librado el Señor, Cuántos accidentes, Y usted dice, Ay por la pestaña de un mosquito, Casi, Casi que me atropella, Ay que si no ahora, Es que usted no está viendo, La mano del Señor, Los ángeles de Dios, Están a nuestro lado, Para protegernos, Bendito sea el Señor, Y el 19 dice, Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, Este hombre debe tener problemas en el corazón, Todo el tiempo lleno de ira, De rencor, Y dice, Y se le mudó el aspecto de su rostro, Y dice luego, Contra Sadrán, Mesá y Abénego, Pero que problema tenían ellos, Ellos estaban confiando, En un salvador, En un Señor, Que los iba a librar, Nuestro Dios, Y ordenó, Que el horno, Se calentase, Siete veces más, De lo acostumbrado, A veces tenemos problemas, En la vida de cristianos, Y a veces, Muchas veces nos toca orar, Orar, Y ayunar, Y a vigilar, Por tratar de solucionar aquel problema, Y vemos que parece que el horno se calienta, Mucho más de lo que nosotros pensamos, Pero hermanos queridos, Déjenme decirles, Que siempre habrá de Dios, Un día de liberación, Respiro y liberación, Vendrá de parte de Jehová el Señor, ¿Cuál es el gran problema que está? Es Nabucodonosor dijo, No, 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 A mí no me convencen con esas palabras, Ustedes son puras palabras, Yo estoy bravo, Ustedes no quieren adorar mi estatua, Se van a llevar un gran problema, Porque ahora, El horno se los voy a calentar, Siete veces más, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, Siete veces, Yeah, 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 Bien, Continuamos con esta historia, Poderosa, Que belleza de enseñanza, Versículo 23 y 24, Dice así, Y estos tres varones, Sadrá, Mexá y Abednego, Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, Entonces, El rey Nabucodonosor, Se espantó y se levantó apresuradamente, Y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿Es verdad o rey? Seguimos acá y ciertamente no era el lugar donde tenían que estar estos tres varones, Estaban en un lugar equivocado, Donde ellos no les pertenecían, Pero la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor, Y me imagino estos tres varones poniéndose de acuerdo, Bueno, Estamos aquí, No deberíamos estar en este lugar, Pero vamos a honrar a nuestro Dios, Vamos a depender de Dios, Y el que depende de Dios, No será jamás avergonzado, La Biblia dice que, Pedro y Juan, Fueron azotados, Castigados, Y les dieron una orden, No prediquen más en ese nombre, Pero ellos respondieron, Es necesario obedecer a Dios, Antes que a los hombres, En este momento tan difícil para ellos, Ellos tomaron una decisión, Que es la decisión que debemos tomar todos los creyentes, Aunque sea el momento más difícil de nuestra vida, Aunque sea el momento más duro de nuestra vida, Una sola palabra debe salir de nuestra boca, A nuestro Dios obedeceremos, Y a Él solo serviremos, Con esa palabra, Jesucristo reprendió al diablo, Dijo, Solamente a Dios adorarás, Y a Él solo servirás, Y en ese momento, Echaron mano de la fe de Dios, Echaron mano, Aunque como decía nuestro hermano, Enri, También lo dice la Biblia, Si Él no nos libra, De todas maneras, También Pablo dijo, Sea que vivamos, O sea que muramos, Del Señor somos, Así que esa es la decisión de todo creyente, No debemos estar en un momento, Cabilando entre dos pensamientos, ¿Qué voy a hacer? No, Hay una sola decisión que tomar, Y es servirle a Dios, Por sobre todas las cosas, Si morimos, La Biblia dice, Bienaventurados de aquí en adelante, Los que mueren en Cristo, Porque descansan de sus trabajos, Pero sus obras de justicia, Continúan con ellos, Eso es maravilloso, Por eso es que el Evangelio, Es lo más precioso, Y lo más maravilloso, Que puede recibir el ser humano, En el Evangelio está la vida, En el Evangelio está la eternidad con Dios, Y dice la Biblia, Que entonces el rey se espantó, Claro no se va a espantar, Así se espanta Satanás, Delante de un hombre de fe, Delante de una mujer de fe, Delante de una iglesia que alaba a Dios, Satanás se espanta como se espanta, Viendo estos matutinos, Viendo como a cinco continentes, Está llegando la palabra, Está llegando la alabanza, Está llegando el poder de Dios, A través de estos matutinos, Claro que se espanta, Y se está haciendo espantado, Por eso es que el rey, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Zúmbale Alberto, Zúmbale, Eso es maravilloso, Eso es algo glorioso, Se espantó el rey, Viendo lo que estaba viendo ahí, Porque en el momento, Y en el lugar más difícil, Ahí está Jesucristo esperando por nosotros, Más adelante el que le toca, Va a seguir explicando, Esta maravillosa bendición, Pero nos toca a nosotros, Servirle a Dios, Por sobre todas las cosas, Vendrán acusaciones, Como decía el hermano Puerta, De dos acusadores, Cuántas veces nos llaman, A dirección nacional, Acusando a pastores, Acusando a los siervos, Y siervas del Señor, Verá, Para tratar de arrojarlos, Al abismo, Pero Dios ha estado siempre con nosotros, Para darnos la victoria, Aquellos que ciertamente, Le estamos trabajando al Señor, Así que estos varones, Fueron atados, Lanzados a ese horno de fuego, Pero Cristo dijo algo maravilloso, Ni las puertas del infierno, Prevalecerán contra mi iglesia, Mi iglesia siempre tendrá la victoria, Porque si yo estoy con ellos, ¿Quién contra ellos? Pastores, evangelistas, Pueblo de Dios, Creen en el Señor, Y no serás avergonzado, Que Dios te bendiga, Amén, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ay Dios mío! Este cielito está motinado, Parece que anda Tello suelto, Por ahí anda Tello suelto, Tello cree que va a ganar, ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Que Dios le bendiga! ¡Delante, Pastor! Y vino con Juana. Ok, continuamos, Con el versículo 25, Y él dijo, Y aquí yo veo cuatro varones sueltos, ¡Gloria a Dios! Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor, Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, Y dijo, ¡Sagdra, Mexá, Yabecnego, Siervo del Dios Altísimo! Salí y vení, Entonces, ¡Sagdra, Mexá, Yabecnego, Salieron de en medio del fuego! Aquí podemos ver que Dios honra a los que le honran. El Señor libró a Sagdra, Amexá, Yabecnego de la mano del rey Nabucodonosor, Y los libró también del horno de fuego ardiendo. Muchas son las circunstancias difíciles que se van a presentar, Muchas son las cosas por las cuales vamos a atravesar, Pero nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Nunca nos va a dejar, Nunca nos va a desamparar, Siempre nos va a mantener bajo su protección. Así que el Señor se glorificó en la vida de Sagdra, De Mexá, Yabecnego. Ese cuarto personaje supongo yo que era el ángel de Jehová, Que estaba con Sagdra, Mexá, Yabecnego. Recuerde lo que, La impresión del rey, El rey dice, Que vio a uno semejante, A los hijos de los dioses, Pero no era ningún dios, De esos paganos, Sino que era el dios de los cielos, El dios todopoderoso, Era el ángel de Jehová, Que hoy nosotros lo conocemos, Como el Cristo victorioso, El cual nos ha dado vida, Y nos sigue extendiendo su amor, Y su misericordia. Así que la Biblia dice, Que fueron librados del horno, Del fuego ardiendo, Y dice que Nabucodonosor, Luego de todo esto, Porque esta era una demostración, Para que él entendiera que Dios es grande, Que Dios es poderoso, Dios le demostró, Así como le demostró también, El Señor al pueblo de Israel, En el tiempo de Elías, Le hizo una demostración, Cayó fuego del cielo, Y ellos entendieron, Que Dios es real, Y maravilloso, El rey pagano aquel, Llamado acá, También entendió, Que Dios es grande, Y poderoso, Así que Dios va a hacer, Una serie de demostraciones, Para darle a entender, A la gente, Que él es real, Que él es vivo, Que él no es como los dioses, Que no tienen sentido, Que no pueden oír, Que no pueden ver, Que no pueden escuchar, Que él es más grande, Que todos los dioses, Que los seres humanos, Han creado, Tenemos un Dios, Que conoce nuestra situación, Tenemos un Dios, Que nos va a ayudar, En los peores momentos, Así que si usted está atravesando, Por un momento difícil, De repente, La abandonó su esposo, De repente, Lo abandonó su esposa, De repente, Lo botaron del trabajo, Pero Dios, Está contigo, Para ayudarte, En ese problema, En esa dificultad, En esa situación difícil, Posiblemente, Ese horno para ti, Es esa prueba, Que tienes en tu casa, Porque aceptaste a Cristo, Y de repente, Tu papá no está de acuerdo, Tu mamá no está de acuerdo, Pero Dios te va a ayudar, A salir de esa situación, Y vas a ver la victoria, En el nombre de Dios, Si le eres fiel, Con todo tu corazón, Y con toda tu fuerza, Dios le bendiga, Amén, ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al nombre del Señor! Realmente, Estamos viendo, Una gran historia, Y se cumple, Lo que se ha venido, Recalcando acá, Bastante, Y es que Dios, Honra a los que le honran, Estamos viendo, La historia, De Sabra, Mexá y Abednego, Que fueron lanzados, Al horno de fuego, Nos quisieron adorar, Esta imagen, Una gran imagen, De 60 codos de altura, Por 6 de ancho, 6 codos de ancho, Algo, De verdad, Estrambóticamente, Que hizo acá, El rey, Pero, Estamos viendo, Lo que, Marcó, Una pauta, Imborrable, Y que quedó acá, Plasmado, Para nuestra enseñanza, Dice, El versículo, Que me corresponde, Versículos 27 y 28, Dice, Y se juntaron, Los sátrapas, Los gobernadores, Los capitanes, Los consejeros, Del rey, Para mirar, A estos varones, Y yo quiero que, Preste atención, A esta palabra, Que dice, Como el fuego, No había, Eh, Tenido, Poder, Algunos, Sobre, Su cuerpo, Ni aun el cabello, De su cabeza, Se había quemado, Eh, Se había quemado, Su ropa, Estaban intactas, Ni siquiera, Olor de fuego, Tenía, Y es que, La Biblia nos enseña, Y oído esto, Muchas son las aflicciones, Del justo, Pero de todas ellas, Le librará, Jehová, Y yo quiero hacer acá, Algo muy importante, Y es que, El problema, Porque esto era un problema, Para, Sabrá, Mesaya, Bennego, Que se había presentado, Era algo difícil, No es fácil, Que lo fuesen a lanzar, Al horno de fuego, Pero ellos mantuvieron, La confianza, Que importante, Es cuando usted y yo, Mantenemos la confianza, Que importante, Es cuando nosotros, Mantenemos nuestra firmeza, En lo que hemos creído, En quien hemos creído, Hemos creído, A la palabra de Dios, Fielmente, Estos hombres, Realmente, Eran unos guerreros, De Dios, Personas que estaban, Dispuestos, Y ellos lo dijeron, Bueno, En otras palabras, Si perecemos, Que perezcamos, Pero nosotros hemos creído, En el Dios vivo, El que hizo los cielos, Y la tierra, Pero note acá, Que dice, Que se juntaron, Los sátrapas, Los gobernadores, Los capitanes, Los consejeros del rey, Para mirar, Que iban a mirar ellos, El gran milagro de Dios, El problema, No tiene poder, Sobre tu vida, Es necesario, De que en esta mañana, Usted, Que está presente, Recibiendo esta enseñanza, Repita esta palabra, El problema, No tiene poder, Sobre mi vida, Es más poderoso, El que está conmigo, Que el problema, Y esto es lo que estaba, Enfatizando acá, Los sátrapas, Y los, Y los capitanes, Y estas personas, Quedaron plasmadas, Quedaron, Oye, Sorprendidos, Cuando vieron, Que no había sucedido, Absolutamente, Nada de lo que ellos pensaban, Ellos pensaron, Y dijeron, Cuando echen a Sadrame, Esa y a Benego, Esto va a ser un chicharrón, Nada más, Esto va a ser algo, Espantoso, Pero no fue así, Mire lo que dice, Dice, Estos varones, Como el fuego, No había tenido poder, Algunos, Sobre ellos, Ese problema, Que tú estás pasando, No va a poder, Gobernar tu vida, Quizás, Hoy el diablo, Este está hablando, Diciendo de que tú, Vas a ser un fracasado, De que tú eres un mediocre, Di la palabra, Yo venceré, Porque todo lo puedo, En Cristo, Que Él me fortalece, Y otra palabra, Más importantísima, Que hay acá, Y es que, Esta leve tribulación, Momentánea, Produce cada vez, Un peso de excelencia, De gloria, Si hoy estás pasando, Por un problema, Es una tribulación, Momentánea, Lo mejor, Está por venir, En tu vida, Vendrá la victoria, Socorro de Jehová, Viene, Y esto fue lo que dijo, El salmista, Alzaré mis ojos a los montes, De donde vendrá mi socorro, Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, No olerás ni a humo, Hoy el fuego, Por donde estás pasando, Es para que Dios, Te dé la victoria, Y aquellos que han pensado, De que tu vida, Va a ser un fracaso, Va a ser una miseria, Va a ser una ruina, Entonces verán, El favor de Dios, Verán la gloria de Dios, Manifestada en tu vida, Y en mi vida, Que importante es esto, Que importante es que, Entendamos esta palabra, De que hoy, Aunque estemos pasando, Por el valle de la sombra, De la muerte, No podemos temer, Dice el versículo 28, Entonces, 28, Perdón, Nabucodonosor, Dijo, Bendito sea, El Dios de ellos, De Sadrán, Mesaya, Benego, Que envió, Oído esta palabra, Que envió, Su ángel, Y libró a sus siervos, Que confiaron, ¿A quién Dios va a librar? A los que confiamos, Confíe usted en esta mañana, Usted que está pasando, Por un problema, Y el diablo está hablando, A tu mente, La Biblia dice, Someteos pues a Dios, Resistí al diablo, Y huirá de vosotros, No importa por donde, Tú estés pasando, En esta mañana, Si Sadrán, Mesaya, Benego, Confiaron en Dios, Y vino el socorro de Jehová, Vino la ayuda de Jehová, Cuanto más, Hoy, Usted y yo, Que estamos confiando en Él, Es necesario, Que confiemos en el Señor, Jehová, Es nuestro ayudador, Jehová, Es nuestro socorro, La tribulación, Por donde hoy, Está pasando, Es que Dios, Está probando, Nuestra confianza, Mire lo que, Lo que hay acá, Dios, Dios, Hace diferencia, Entre los que confían en Él, Y los que no confían en Él, Los que confían en Jehová, Son como el monte de Sion, Que no se mueven, Sino que permanecen, Para siempre, Pero los que no confían en el Señor, Viene el fracaso, Lo visita la duda, Comienza a hundirse, Esto fue lo que sucedió, En la vida de Pedro, Pedro iba caminando, Sobre las olas del mar, Pero la Biblia dice, Que al ver el fuerte viento, Tuvo miedo, Y comenzó a hundirse, No tenga miedo, No sea cobarde, Siga hacia adelante, Luche, Que Dios está contigo, Él es tu socorro, Él es tu ayudador, Él es tu pronto auxilio, En la tribulación, Aunque se traspasen, Los montes a la mar, Tú mantente confiado, Creyendo, De que Dios te ayudará, Y esto fue lo que hizo, Sabrá, Meza y Abenego, Él, Ellos se mantuvieron firmes, Creyendo a la palabra, Y acá vemos el resultado, En el versículo 28, Que el rey, Se quedó plasmado, Tuvo que bendecir, El nombre del Señor, Tuvo que decir realmente, Dios es un Dios grande, Y maravilloso, Porque ha librado, A estos hombres, Del horno de fuego, A ti también Dios te librará, En esta mañana, Si confías en Él, Que Dios te bendiga, Que Dios te guarde, Las dos últimas líneas, Amén, Ok, Dice, El versículo dice, En el que no cumplió, No cumplieron el edicto del rey, Y entregaron su cuerpo, Antes que servir, Y adorar a otros dioses, Que su Dios, Que importante, Es que nosotros, Marquemos la diferencia, Hoy el diablo, Te está presentando, Muchas cosas, Pero tú y yo, Debemos permanecer, Adorando al Señor, Vamos a adorar al Señor, Sobre todas las cosas, El Señor por delante, Sobre todas las cosas, Amarás a Dios, Sobre todas las cosas, Es necesario, Amar a Dios, Sobre todas las cosas, Que Dios te bendiga, Que Dios te bendiga, Y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a a y a y a y a y a a y a y a y a y a y a y a y a y a y a a y a y a y a y a a